El Departamento Ejecutivo El Departamento Ejecutivo, que la propuesta que no hacen ellos, son movimientos muy chiquitos, hemos diseñado una para ponerla en consideración, a ver qué opinan, y si están de acuerdo les llevamos este, y si no están de acuerdo vemos cómo seguimos. La propuesta nueva sería que de marzo a mayo cobrar un 20% no remunerativo más el 5% en el presentismo, más la antigüedad. A partir de ahí ya se empieza a cobrar el 5% en el presentismo, la antigüedad como venía. De junio a agosto, que sea 15% no remunerativo y 15% remunerativo, ese 30%. Que a partir de septiembre sea el 20% remunerativo más 15% no remunerativo, y se sume el 1% de la antigüedad y que en diciembre está integrado el 35%. Que además ese presentismo que se pasa al 25% sea gradual, es decir, que si vos venís todos los días, cobras el 25%. Si por alguna razón faltaste un día, no lo pierdas todo, sino que sea un 20%. Y así hasta dos faltas. El bono navideño de mil pesos, la recategorización y el pase a planta permanente de los compañeros que tengan un año como veníamos haciendo. Esta es una propuesta que charlando con algunos compañeros la tiramos a consideración. Esto no es nada firme. A nosotros nos pareció que era medianamente razonable. El tema es que lo tenemos que poner a consideración. Todos sabemos que hubo una devaluación del 60%, que hay una proyección del 40% o 50% de inflación. Todos lo saben. Pero tenemos que manejarnos con estos números, pero no hay más. Nosotros podemos exigir lo que quieran. Ustedes lo exigimos. Vamos a estar todos ahí afuera. Todo lo que quieran. Pero está esto... Nosotros tratamos de tener una propuesta porque la tenemos que tener, porque somos sindicatos, porque lo representamos. Todo lo que quieran. Pero vamos a tratar de armar algo que podamos presentar y que vayamos a recibir. Nos quieren meter miedo, nos quieren meter presión. Tienen la orden desde que no nos tienen el aumento. Está bien. Pero acá está la capacidad de lucha de nosotros, compañeros. Acá está la capacidad de lucha. Ustedes quieren ser unos corderos que se van a ir a mirar a sus hijos a los ojos y decirles no, Luciani me pudo, háganlo, yo no. Ya que tenemos varios concejales, por suerte que están presentes, y les agradecemos, a ver si ellos pueden salir a los medios o pueden salir a... pueden armar una ordenanza. Y de paso, y de paso les digo a todos los que me acordé, que falta, para poner la carpa, falta una firma. Escuchen porque es importante. Escuchen porque es importante. Escuchen porque después muchos de los que están acá no van a estar. Y los que vamos a estar los vamos a tener que aguantar los palos. Y los que hablamos, los que estamos acá, vamos a estar. Y muchos los van a estar mirando atrás de las plantas. Entonces le pedimos a los concejales que llamen a una extraordinaria para que de una vez por todas podamos poner la carpa y podamos ocupar el espacio público. La marcha de todas las dependencias de todos los sectores, hay que dejar la guardia y el resto, no le tengamos miedo a los funcionarios como dijo aquel legendario, rompamos los candados, rompamos las tranqueras, vengamos directamente para acá a las 10 de la mañana. ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!